¿Quién sigue? ¡Adelante! ¿Qué pasó misus? Sean bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo. El día de hoy nos encontramos en el Yokey Plaza. Sí, gente, vamos a ir a comprar algo para comer. Sé que este vídeo les va a sorprender, pero quería decirles que quiero ir a comer algo, ¿no? Lo malo que solo tengo esto, miren. Un sol. Y pues no sé qué hacer, gente. Con un sol en el norte podía comer un dulce y un bodoque. También había dulce de 2x50 y bodoque de 2x50. Y pues comía bien, ¿no? Pero acá, en Yokey Plaza, no sé. No sé qué podemos hacer con un sol. Perdón, no sé qué podemos hacer con un sol. Así que quiero que me acompañen a Plaza Bea y vamos a ver qué es lo que logramos comprar con un sol. Más que sea una galleta siquiera, ¿no? Es un vídeo cortito. Espero no aburrirlos. Puede ser vídeo más piolas y espero que les guste. Espero también tener amigos que me puedan ayudar a grabar. Tengo mi hermano, pero en estos momentos se encuentra trabajando. Yo estoy en Brain. Y por eso he salido a hacer este pequeño vídeo para ustedes. Pronto voy a hacer un vídeo también acá. Con el permiso del pioranito. Que vi un vídeo que hizo ahí en la tienda Louis Vuitton. Perdonen si no sé pronunciarlo, pero ya está. Aquí. Louis Vuitton. La tienda. Y también con el permiso del pioranito vamos a hacer la broma del pudo. Y espero que les guste. Así que en estos momentos nos vamos a ir a Plaza Bea que se encuentra allá. Miren. Ahí está. La bolsita de Plaza Bea. Y pues acompáñenme. Y bueno gente, en estos momentos me estoy dirigiendo hacia Plaza Bea para ver qué es lo que puedo comprar con un sol. Mi suit. Con un sol. Sí gente. Me han pagado aún. Pero estamos yéndose allá. Como pueden ver, ahí está Plaza Bea. Miren. Eso es Plaza Bea. Allá está el bolsón que les enseñé. Y ahí está. De ahí hasta allá es Plaza Bea. Voy a cortar y cuando estén adentro ya voy a empezar a grabar porque no está permitido. Cinco minutos más tarde. Bueno gente, ya me encuentro dentro de Plaza Bea y no puedo hacer como que estoy grabando porque no sé, creo que no está permitido. Pero como estoy con mascarilla, si puedo hablarle, ¿no? Y pues estoy grabando escondido. Así que nos vamos a ir a la sesión de panes. La panadería para ver qué es lo que podemos comprar. Ya bueno, miren. Así que miren. Miren, antes aquí los panes estaban sueltos. Finalmente los panes estaban sueltos. Ahora es por kilo. Por envuelta. Miren. No se puede decir que aquí no podemos comprar nada de un sol. Así que gente, Plaza Bea no podemos comprar ahora nada de un sol. Pero los precios son baratos. Se ve todo rico. Bueno, ahora. Me voy a ir a la sesión de galletas. Gente, porque aquí hay error. No puedo comprar nada de sol. Miren, acá están postres. 2.90, 4.20, 2.90. Nada de cofete. 5 minutos más tarde. Bueno gente, no me escuchan bien. Voy a bajar más. No quiero tener problemas. Amigo, disculpe. ¿Dónde está la sesión de galletas? 4 corberos, 5 corberos. 5. 5. Gracias. Gente, acá no se vende nada por unidad. Nada por unidad. Son baratos, sí, pero no hay nada por unidad. Hasta sol 20. Miren, yo no tengo sol 20. Tengo un sol. No hay nada, gente. Creo que galletas y panadería era lo más barato que íbamos a encontrar acá. Pero, no, ahí andas como antes. Y bueno gente, ya salimos de Plaza Bea y pues no logramos comprar nada. Sé que quizá no se escucha bien la voz, pero no logré comprar nada con un sol. Así que, ahora vamos a ir a un lugar donde siempre compro. No más, espero que no les haya aburrido este video. Sé que dirán, oh, está huevón este que con un sol piensa comprar una galleta en Plaza Bea. Pero no gente, ahorita vamos a ir a un lugar donde sí vamos a encontrar galletas por un sol. Unos momentos después. Bueno gente, ahorita vamos a entrar a un lugar donde sí voy a encontrar galletas por un sol. Bueno, estamos afuera del Jockey Plaza. Hemos salido porque en Plaza Bea en el Jockey no encontré nada. Así que, no creo que me borren el video o me denuncien por grabar acá adentro. Pero vamos a ir a comprar galletas. Suelo comprar aquí, llamada El Tambo. Así que vamos adentro tranquilo y si no se escuchan, pues perdónenme. Más información y sensitive en el Jockey Plaza. bueno gente no me dieron boleta creo que por ser un sol pero creo que escucharon y acá están las dos galletas bueno son mis galletas preferidas son las galletas más ricas gente que siempre como porque son tipo oreo y pues les recomiendo el tambo les recomiendo el tambo ahí venden cosas muy baratas súper ricas y pues de unidad plaza vea te vende por kilos o por paquetes que es algo diferente aquí está yo que acá está las galletas y bueno gente es mi primer vídeo en lima especialmente en el yo que hay un centro comercial donde viene mucha gente de muchos países de muchos lugares y pues no logré comprar nada en plaza vea porque te venden ahí por kilos o por paquetes no están por unidad así que yo les recomiendo el campo ya pudieron apreciar ahí que si logré comprar dos galletas y son galletas que a mí me gustan que es el primer día que vine porque yo trabajo acá cerca he comprado así que gente espero que les disfruten este vídeo es así cortito voy a hacer vídeos más bonitos además piolas prometo que voy a perder la vergüenza y pues nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y pues dejar mucho like vamos a hacer bromas y vamos a hacer mucho más vídeos así que nos vemos bye bye no bemo missú